El mercado local cierra en terreno positivo en línea con sus pares emergentes. Los sectores financiero y consumo lideraron las ganancias con un 0.96% y 0.42% respectivamente. Los metales preciosos avanzaron en medio de la debilidad global del dólar. El mercado espera que la Fed aumente su tasa de referencia en 25 puntos básicos. Por su parte, el cobre retrocede en medio de preocupaciones sobre la economía china. La confianza al consumidor de Estados Unidos subió a 138.8, su mayor nivel en 18 años, pese a la disputa comercial entre Estados Unidos y China. El optimismo de los hogares es explicado por el crecimiento de los salarios. El tipo de cambio avanza en un 0.18%, cerrando en 3.37 soles. Recuerda, siguenos en nuestras redes sociales, y no olvides suscribirte y activar las notificaciones en nuestro canal de YouTube.